Esto no es más que un ejemplo del desprecio que siente la población por esa clase política claudicadora, traidora y colaboracionista. ¿Dónde está el césar de usurpación y todo el mantra que se nos vendió? Ya eso se acabó. Ahora lo que habla Ángel de elecciones, de elecciones con el régimen y con un CNE acordado entre ambos. ¿Qué bueno es eso? ¿Y tú estás haciendo esto en contra de esta oposición? ¿Qué te parece que no lo has hecho bien? ¿Y qué estamos haciendo en contra del gobierno? Perdón, yo no les llamo gobierno porque eso no es gobierno. Bueno, pero ¿qué hacemos? No estamos haciendo nada. Eso es un régimen y la gente entiende que esa clase política que está ahí y que llegó hace cuatro años, cuando el mandato del pueblo fue darles la Asamblea Nacional para que desde ahí acabaran con esta mafia chavista, y no lo han hecho. Lo que han hecho es enriquecerse y burlarse de la gente. Y desde el 2015 para acá, más son los muertos, más son los persiguidos, más son los exiliados, más son los asesinados. ¿Y quién llores a los muertos?